La carne y el espíritu, dos cosas que han estado en pugna desde antes de la fundación del mundo y que ahora se ha trasladado a nuestro ser. ¿Quieres saber cómo vencer en este conflicto? No te pierdas el capítulo de hoy de Inverse. Estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven. Y como siempre, vamos a profundizar, vamos a estudiar, vamos a enriquecernos con esta lección de Escuela Sabática. El verdadero conflicto entre los pactos. Y para esto, tenemos a unos grandes invitados que nos acompañarán el día de hoy. En primer lugar, tenemos a nuestra amiga Adriana León, desde Colombia, desde un poquito más allá. Esa ciudad, ¿verdad? Que está allá, ese país que es bien sabroso. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, ¿cómo están todos? Jan, amigos de toda Latinoamérica y del mundo. Mi nombre es Adriana León, efectivamente. Estoy aquí desde la ciudad de Bogotá, con mucho frío, pero también con mucho calor humano. Esperando que ustedes se animen a compartir con nosotros este estudio, que está delicioso. Amén, muy bien. Bueno, yo pensé que iba a estar un poquito más cálido en Colombia, pero parece que no. Pero ahí vamos a otra parte también, que está con bastante frío allá en el sur. Nuestro amigo Nicolás Blanco, Guillermo acompañado también. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos nuestros jóvenes aquí, igual acompañados de la ciudad de Temuco, con mucha lluvia, muchas nubes también, ¿cierto? Todos oscuros, un poco oscuros, a diferencia de Colombia, pero estamos acompañándoles. Espero que ese programa sea de gran bendición para ustedes. Así es. Pero lo mejor es que tenemos que tener estas lluvias de gracia, ¿verdad? Como dice ese himno. Y también nos va a acompañar nuestro pastor, Oscar Morales. ¿Cómo está, pastor? Hola, gusto de saludarte. Bien, a todos los jóvenes, un cariño muy especial. Desde aquí, de Santiago, con un poquito de frío ya, está comenzando, y de Chile. Y esperemos que este programa sea una bendición para todos nosotros. Muy bien, muchas gracias, pastor. Bueno, pero para que sea una verdadera bendición, no podemos dejar de invitar a nuestro principal protagonista en este programa, que es nuestro Señor Jesucristo, representado a través del Espíritu Santo. Así que vamos a pedirle al pastor Oscar, por favor, que nos guíe en una oración, para que sea él que nos acompañe, nos instruya, nos dirija en este hermoso estudio. Muy bien, vamos a inclinar el rostro para orar. Nuestro Padre, Dios Santo del Cielo, te agradecemos por esta hermosa lección que hemos de compartir. Permite que el poder maravilloso de tu Santo Espíritu pueda clarificar todos estos hermosos pensamientos, y que un día podamos estar todos juntos en el reino de los cielos. Quédate con nosotros, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Muchas gracias. Y ahora vamos a pedirle a nuestra amiga Adriana que nos lea este hermoso libro que ya estudiamos el trimestre pasado, pero que aún tenemos que estrujarlo un poquito más. El capítulo 8 del libro de Romanos, los versos 4 al 14. Esta semana es un poquito largo, pero tenemos que leer bien todos estos versículos que nos van a dar luces acerca de los pactos. Muy bien, entonces tomen sus Biblias en casa y leamos. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Muchas gracias, Adriana. Entonces vamos a comenzar ya nuestro programa con las preguntas que a los chicos ahí que nos están viendo les encanta escuchar la respuesta de nuestros invitados. Y lo primero es, hablando del título de esta lección, que es Conflicto. ¿Cómo el conflicto cósmico, algo que es tan nuestro, tan adventista, y el santuario nos ayudan a entender la relación que hay entre el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, es interesantísima esta lección porque habla de estos dos pactos, entre comillas, que en realidad son los mismos. Ahora, el pacto antiguo estaba centralizado en el santuario, con la muerte del corderito y con la ley escrita en tablas de piedra. El nuevo pacto, para recordar a todos nuestros jóvenes, está sentado en Cristo como el cordero sufriente que murió en la cruz y la ley ya no estaba en tablas de piedra, sino que ahora sería escrita en el corazón. Ahora, lo interesante de esto es que esta ley, este conflicto que se genera en el cielo, es un conflicto cósmico porque en realidad el enemigo quería de una u otra manera hacernos pensar y creer que la ley de Dios no podía ser guardada. No podía ser guardada. Y Dios, por otra parte, le dice que sí podía ser guardada. Fue él el que engañó y que mantiene a este mundo en esa disyuntiva. Muchos piensan, especialmente personas que no son cristianas, que es imposible guardar la ley de Dios. Y nosotros como dentistas, y lo que la Biblia nos enseña, es que sí es posible guardarla con la ayuda de Dios, por cierto. No sé qué piensan los demás jóvenes. Y justamente cuando hablamos en relación a los dos pactos no podemos dejar a un lado la temática del gran conflicto. Yo creo que aquí todos nuestros invitados están de acuerdo que el tema central del gran conflicto tiene que ver con la ley de Dios, cierto, su carácter. Y también por su contraparte, la transgresión de este, que es el pecado. Y justamente nuestro pastor hace un comentario bien acertado porque en un inicio, más allá de que por medio de Satanás haya entrado el pecado a la creación, al cielo, él hizo una acusación gravísima de Dios, cierto, y justamente de que ningún ser creado, ninguna criatura, ni siquiera el ser humano podía guardar la ley de Dios. Y justamente eso lo vemos un poco reflejado en la experiencia de Adán y Eva. Cuando ellos cayeron, el espíritu de profecía en Patria del que profeta no hace mención que en los inicios ellos por iniciativa propia, de manera natural, podían vivir en armonía con los preceptos de Dios, cierto. Cuando se produjo ese rompimiento, cuando ellos finalmente cometieron pecado por primera vez, se produjo un quiebre. Y justamente luego de eso, a Adán y Eva no le resultó guardar la ley de Dios, no le resultó vivir en armonía con los principios divinos, al igual como era en un inicio. De ahí se generó una disyuntiva, cierto. A ellos les costaba poder vivir en armonía con ellos. Y ahí, cuando Dios actúa a través de los pactos, cierto, los pactos también son una respuesta de parte de Dios frente a la problemática del hombre de poder vivir en armonía con los principios de él. Y justamente los dos pactos, a pesar de que hablamos de dos pactos, justamente en sí tienen los mismos principios. Por ejemplo, uno de ellos es que los dos ofrecen la salvación por la gracia. Ninguno, uno no ha, ninguno de los dos ofrece la salvación por las obras. Dios busca también a un pueblo que por la fe reclama sus promesas, cierto, y también que quiere escribir la ley de Dios en nuestro corazón. La ley siempre ha sido igual el tema principal en los pactos, pero en esencia, los pactos hablan de una respuesta de parte de Dios al relacionamiento que en un momento se quebró con nuestros primeros padres, cierto, no es así. Y aparentemente el primer pacto fue poco comprendido. Si bien era la sombra del que iba a venir, iba a traer la solución final frente a esta problemática del hombre, no fue comprendido. Y el capítulo 7 de Romanos, aparentemente el versículo 34, Pablo termina diciendo miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aparentemente Pablo deja esa duda diciendo, bueno, no hay una solución respecto a esta problemática que yo tengo de poder guardar los preceptos de Dios. Pero el capítulo 8 nos da la respuesta, ya que en el mismo versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, ¿dónde está la solución? En primera instancia, quienes pueden vivir en el Espíritu están unidos a Cristo. Versículo 3 dice, Eso lo vemos claramente reflejado a través del santuario, ¿cierto? En la parte del atrio, la venida de Cristo, como ese cordero que iba a traer la solución, la salvación, ello va a ser nuestro modelo de vida, y no solamente ahí, sino que posterior a ello, vemos a un Cristo en el santuario celestial, obrando y trayendo la solución a la problemática que vemos en Romanos 8, y en Romanos 7, que es los deseos de la carne, ¿cierto? Y la vida en el Espíritu. Y vemos claramente cómo Dios, a través de la temática del gran conflicto, a través de los pactos, y a través también de la obra de Cristo en el santuario, trae esta solución que el ser humano tiene hasta el día de hoy. Bueno, hilando, una palabra que acabas de decir, Nico, es relacionamiento. Y el pastor Morales nos decía, en el antiguo pacto estaba el cordero, y todo ese ritual del santuario. Y hoy en día hablamos de que ese conflicto se mantiene, ¿no? ¿Qué relación hay entre el conflicto y el santuario? Personalmente yo pienso en esta frase, estilo de vida. El santuario era un estilo de vida, no era solamente un tabernáculo, unas carpas ahí puestas, no, no era un campamento ahí X en el desierto, era el estilo de vida de un pueblo. Ellos, casi que todo el pueblo, incluso estaba ahí armando sus casas, sus tribus al lado, si se paraban en la mañana, si dormían, si salían a comprar mercado o no, si sus hijos se llamaban de una manera o no, si se vestían de azul, de rojo, de verde, era, porque el santuario era un estilo de vida que rodeaba, impregnaba, afectaba al 100% la vida de todo el pueblo israelí. Y yo pienso que así es que tenemos que relacionar el conflicto hoy en día, en tu trabajo, en tu colegio, en tu escuela, con tus amigos, en tu familia, la familia, la base de la sociedad, el conflicto debe ser también algo que permite tu estilo de vida, porque es el propósito que tienes para tus planes, para tus metas, tus sueños, tu vida sentimental, ese gran conflicto debe estar. Y lo digo porque en una oportunidad no estar consciente de que hay un conflicto entre el bien y el mal, me hacía, pues, tropezar, o me hacía perder el rumbo de mi vida espiritual. Así que la relación que se mantiene antes, se mantiene hoy. Y es hacer parte del estilo de vida a Jesús, en el campo positivo de esta batalla que es entre el bien y el mal. Muy bien. Me recuerdo que, en el libro, la historia de la redención, la hermana White habla de que cuando nuestros primeros padres, luego de pecar, luego de caer, ellos empiezan ahora a hacer un sacrificio, y empiezan a hacer esto constantemente. Dice que Satanás estaba allí, dice que los miraba extrañados, de qué servía esto, de hacer estos sacrificios, estas cosas, él no entendía nada. Pero empieza a ver algo, que este sacrificio lo que hacía era restaurar la comunión, como decía Adrián, el relacionamiento entre Dios y el hombre. ¿Y qué es lo que dice? Él ahora se pone con todas sus ganas a interceptar esta comunión, a interceptar este relacionamiento que empieza a tener a través de esto. Y esto lo vemos establecido en sus dos hijos, Caín y Abel. Uno lo hizo de forma como Dios lo quería, el otro no lo quería de esta manera. Cuando vamos a Génesis, capítulo 3, verso 15, que lo tengo acá, voy a leer, dice, pondré en enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Entonces, esta es un protoevangelio, de alguna manera, la forma más simple expresada del nuevo pacto. Ahora, Cristo, que es la simiente, esta simiente prometida, que se prometió desde aquel momento, la victoria de él sobre el Satanás, la vemos que fue en la cruz. ¿Pero por qué aún vemos que existe este conflicto entre la carne y el espíritu en cada uno de nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, lo interesante de esto es que ese conflicto que se generó en el cielo, que se traspasó posteriormente a Dan y Eva y a sus hijos y a todas las generaciones posteriores, sigue siendo el mismo conflicto, sigue siendo el mismo conflicto, ahora, lo interesante de esto es que Dios quería rescatar al hombre cuando el hombre pecó y cuando en Génesis 3.15 le da la posibilidad de restaurar al ser humano, no dejó que el pecado continuase más, sino que de inmediato Dios interpuso, especialmente entre Adán y Eva y entre Satanás dándole la promesa que finalmente la iglesia sería la iglesia triunfante, que recibiría una herida mortal la serpiente finalmente y la iglesia sería herida, tendría muchas aflicciones y angustias como lo menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, que vendría el enemigo a hacer guerra, especialmente con el resto de la descendencia de ella, de esta iglesia que surge en 1844 hacia adelante y le da la esperanza de que el hombre puede ser restaurado a su imagen y semejanza, echando por cierto por tierra lo que Satanás había dicho. Es curioso, pero siempre el enemigo fue un mentiroso, padre de mentira. Ahora, primero engañó a los ángeles en el cielo, después la tercera parte, un tercio de los ángeles después engaña a Adán y Eva, después sigue engañando a los judíos, a los patriceros, a los saduceos, porque no reconocen a Cristo y sigue en esa misión de engaño en adelante. Lo hermoso del Evangelio es que Dios abrió una puerta de salida para esta situación en que habían caído Adán y Eva a la desobediencia y eso es un amor maravilloso de Dios que nos da la posibilidad de volver a restaurar nuestra vida a la semejanza de nuestro Creador. Excelente, apoyo, de acuerdo, total y rotundamente y pues solo puedo agregar algo, o sea, nosotros estamos llamados a tener un carácter como el de Jesús, ¿cierto? porque si el carácter de Satanás era engaño, mentira, odio y mentira forever, pues nosotros estamos llamados a tener ese carácter de Jesús y cuando nosotros lo imitamos venimos a ser pues como un remanente y ese remanente está llamado a ser como el ejemplo, el modelo, la cúspide de lo que este amor sueña, ¿no? El amor de Jesús sueña con un pueblo distinguido, separado, su especial tesoro y yo pienso que este pueblo está llamado a vencer, a vencer a Satanás, a destruirlo y lo destruye con cada decisión que tú y yo tomamos como jóvenes en las decisiones de nuestras vidas con nuestra relación sentimental, en la música, lo que vemos, lo que comemos, lo que decimos, cómo servimos a los demás, cómo implementamos ese amor de Dios en nuestras vidas, cada vez que nosotros tomamos una buena decisión entonces estamos destruyendo esa mentira de Satanás y estamos venciendo al enemigo. Claramente hoy en día el mundo cristiano tiene un poco de diferencia respecto a este asunto, ¿cierto? Justamente muchos creen de que la cabeza fue pisoteada definitivamente con la muerte de Cristo en la cruz, ¿cierto? Como el cumplimiento de Génesis 3.15 pero uno se pregunta ¿fue ahí cuando terminó todo esto? Y vemos claramente Cristo logró la victoria en la cruz del Calvario, ¿no es así? Pero lanzo otra pregunta ¿nosotros hemos logrado la victoria? Porque Cristo la logró pero nosotros la hemos logrado ¿no? Ese es el punto y es justamente que vemos nosotros a través de toda la iglesia de Apocalipsis termina con una frase que dice que a mí me llama mucho la atención que dice que al que venciere y justamente porque nosotros no hemos vencido aún estamos venciendo día a día Cristo venció pero la cabeza de Satanás aún no ha sido finalmente pisoteada porque queda al ser humano hacer su parte Cristo ya hizo la suya y finalmente nosotros nos gozamos en su victoria y finalmente gozamos de la obra que Cristo está haciendo en el santuario para darnos la victoria hoy en día a nosotros y me gusta una cita que esclarece mucho esto del conflicto de los siglos porque justamente el que aclara aún más de que la cabeza aún no está pisoteada porque Satanás si la cabeza estuviera pisoteada Satanás ¿por qué sigue haciendo maldad? ¿cierto? ¿por qué sigue haciendo lo que quiere hoy en día la sociedad? y es justamente porque la última cita muy reconocida del conflicto de los siglos dice que el gran conflicto ha terminado ya no hay pecado ni pecadores la obra del plan de redención la obra y la victoria completa de Cristo y de su pueblo sobre Satanás va a ser terminada cuando ya no haya ni pecado ni pecadores eso incluyendo Satanás por lo cual justamente como decía nuestro pastor Oscar y Adriana hay una obra que nos corresponde a nosotros hacer que junto con la ayuda de Dios también pisotear mostrarle a Satanás que está equivocado y vencer en Cristo Jesús así entonces como decían aquí aún queda algo para el remanente de hecho como el pastor hablaba del capítulo 12 de Apocalipsis donde se muestra a este remanente como él dijo muy bien que este aparece después de 1844 pero aún vemos que este remanente es imperfecto es una iglesia militante pero qué pasa con esta iglesia triunfante que se ve más adelante en el libro de Apocalipsis capítulo 14 verso 12 donde dice aquí está la perseverancia en muchas de sus Biblias quizás dice paciencia de los santos los que guardan los mandamientos mandamientos de Dios y la fe de Jesús nosotros muchas veces decimos bueno nosotros somos el pueblo que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús pero es una realidad en nosotros cada día qué pasa con estos pactos realmente estamos recibiendo la victoria de Cristo para vivirla nosotros o aún queda algo para el futuro bueno en realidad hay algo que quiero compartir con todos nuestros jóvenes y algo que pensamos poco cuando nosotros fuimos bautizados por inmersión Dios nos dio el poder para ser vencedores ahora esto es muy importante en la vida de cada cristiano y de cada joven por cierto y de cada persona adulta nos dio la victoria antes éramos esclavos del pecado cuando somos bautizados y aceptamos a Cristo como nuestro Redentor entonces ahora tenemos la posibilidad y Jesús nos dice vístete con mi armadura porque yo te voy a ser vencedor ahora yo puedo vencer el pecado con la ayuda de Dios el Espíritu Santo comienza una obra maravillosa en el corazón de santificación y Jesús ahora lucha junto a nosotros para derrotar definitivamente y aplastar la cabeza del enemigo pero eso depende de nosotros Dios ya hizo todo Él murió por mí murió por ti murió por cada joven señorita murió por todos los seres humanos ahora Él dice ahora pelea junto a mí yo ya hice tuve que morir en la cruz del calvario por ti ahora todavía queda un trecho que recorrer hasta que yo venga y tengas una nueva naturaleza de acuerdo a lo que yo he dispuesto para ti pero en este en este tiempo corto tú tienes que incorporarte a mi servicio tienes que unirte a mí si tú te unes a mí yo voy a producir en ti el hacer como el querer por mi buena voluntad o sea Dios de una u otra manera nos va a ser vencedores para demostrar a Satanás que el hombre puede guardar la ley Dios la guardó ya ahora yo quiero que tú demuestres con mi ayuda tú puedes guardar la ley porque Satanás había dicho no se puede guardar la ley es imposible y ese es el foco del conflicto cósmico del cual nosotros estamos inmersos y estamos viviendo hasta este tiempo que por cierto esperemos que sea muy cortito hasta que nos encontremos con el Señor cuando venga la nube de los cielos excelente de nuevo hashtag Tim Morales me encanta todo lo que resumiste porque creo que es algo muy importante ver como Jesús es el que hace ese nuevo nacimiento y la lección el inverso nos invitaba a eso que nosotros recordáramos a Nicodemo y que realmente nos inspiremos en ese ejemplo y bueno muchas cosas más que la lección tenía pero me quiero agregar que pues como un nuevo nacimiento todo es cuestión de experiencia y la lección también nos invita a que recordáramos ese conflicto como entre la carne y el espíritu y que tiene que ver todo esto como con Apocalipsis y que se destruya la cabeza de Satanás y etcétera yo lo veo así en Apocalipsis dice que Jesús está a la puerta y llama toc toc pero él no es atravesado y entra a las malas y bueno a ver quién es que está adentro aquí de esta casa no él toca toc toc tú le abres tú eres el que decide y ahí Satanás tampoco o sea Satanás también está afuera viéndole ahí haciéndole muequitas y todo para que ahora es quizás la puerta de Satanás pero Satanás no puede entrar y a eso llamo libre albedrío y el libre albedrío es algo es un tesoro que Dios nos regaló a nosotros y que nosotros tenemos que aprovecharlo tomarlo o sea ahí está el conflicto en que nosotros decidamos por Jesús por abrirle la puerta a ese caballero que está ya esperando y yo creo que eso se parece mucho a lo que nos recordaba Jan al principio con Caín y Abel porque Dios le dijo tú con todo tú puedes dominarlo el pudecado está a la puerta también pero tú vas a abrirme la puerta a mí a Jesús la verdad es que hay un sinfín de cosas que estamos aquí en el inverso están que se explotan para decir como nosotros aquí también pero en resumen quiero decir que cada día es una oportunidad para rechazar a Satanás y ese rechazo requiere de la voluntad que nosotros le pidamos a Dios como decía Romanos 8 cuando el Espíritu viva dentro de nosotros cuando muera ese hombre Romanos 7 y viva Jesús y resucita en nosotros vamos a poder tomar esa ley de Dios como nuestra mayor arma Amén Adriana concuerdo mucho con eso y justamente vemos a través del pacto que Dios da una respuesta cuando dice a Satanás ustedes no pueden guardar la ley dice Dios mismo me encargaré de escribir la ley ¿dónde? en su mente y en su corazón apuntando que la obra de Cristo pero justamente en cada pacto ya sea en antiguo o en nuevo vemos que hay condicionantes y eso tiene que ver con un tema de libre albedrío porque el hombre tiene una parte que cumplir frente a Dios no es que obviamente la salvación está en la decisión del hombre la salvación se encuentra al ejercer la voluntad eligiendo a Cris que Cristo mora y escriba la ley de amor en nuestra vida ¿cierto? hay una cita con la cual me gustaría terminar el comentario que se encuentra en el 21 últimos días que dice que Dios mismo está esperando la manifestación de sí mismo en su iglesia ¿a qué hace referencia esto? a que la victoria la gloria no está en sí en el ser humano sino en Dios mismo manifestándose a través de su pueblo pero para ello el ser humano tiene una parte que cumplir que es reclamar las promesas del nuevo pacto reclamarle a Dios en el buen sentido de la palabra Señor yo quiero que tú escribas la ley en mi corazón porque yo no puedo hacerlo y es justamente donde se ve manifestado completamente la obra del remanente escatológico en este último tiempo muy bien Nicolás hay un un verso que está en romanos ahí un poquito más adelante de lo que estamos estudiando el capítulo 16 verso 20 dice y el Dios de paz aplastará imagínense Pablo lo está todavía nombrando al futuro aplastará muy pronto Satanás bajo vuestros pies es él el que hace ese aplastamiento de la serpiente bajo nuestros pies y mediante qué cosa interesante la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros esto es una promesa para nosotros y esta promesa tenemos que recibir el problema del antiguo pacto es que ellos también ahora querían prometer ellos querían yo no sé yo puedo guardar la ley Señor todo lo que tú dijeras lo voy a hacer pero nosotros ahora tenemos que recibir esta hermosa promesa Señor dice la gracia es con vosotros que me corresponde a mí recibir su gracia que me perdona pero esa gracia como dice acá no solamente hace eso pondrá a Satanás bajo nuestros pies y eso es algo maravilloso una promesa hermosa de nuestro Señor y este remanente escatológico tiene que asirse de esta promesa recibirla y cumplir esta parte del pacto que es recibirlo y dejar que el Señor como decía Adriana entre en nuestro corazón él limpia este corazón y ahora haga el querer como el hacer por su buena voluntad muy bien ahora ya tenemos que pasar hablamos harto pero ¿cómo hacemos esto de alguna manera práctica? esos jóvenes que están allí a veces tienen estos conflictos como Pablo ¿verdad? en el capítulo 7 lo que no quiero eso hago y si sé que es lo que tengo que hacer pero no lo hago pero por otro lado vemos ahora Pablo en el capítulo 8 un Dios que nos da a través del espíritu libertad y que lucha en contra de la carne que está allí peleando dentro de nosotros ¿cómo entonces podemos hacer para que esta experiencia sea algo vivo algo que yo lo pueda experimentar y lo pueda llevar a práctica cada día en mi vida? Bueno voy a tratar de recibir miren ¿quién allá detrás de la pantalla no ha sentido eso que le ha pasado? que quiero pero no puedo o sea levanten la mano o sea levanten aquí todos porque si no la levantan no me entiendes ¿y yo qué hago cuando me pasa eso? porque es duro miren yo les voy a dar tips prácticos lo primero es que hagan ejercicio no se rían hay que hacer ejercicio cuando tú empiezas a hacer ejercicio tu vida cambia tu estilo de vida cambia y eso te ayuda espiritualmente segundo cuando tú estés ante alguna tentación porque te van a venir te van a recontravenir ten versículos de memoria en tu mente pero aprendidos o sea mejor dicho como el himno nacional oh gloria y más de siglo ese es el de Colombia yo no sé cómo es el de Chile pero como el himno nacional como mejor dicho Juan 316 pero uno que te sirva a ti porque tu tentación es diferente la mía es diferente a la de Diana a la de Oscar a la de Nicolás pues entonces no te aprendas los de típicos sino el que te ayuda a ti y pues un tercer tip servicio siempre ayuda a los demás porque cuando tú te das cuenta que hay alguien más necesitado que tú quedas humillado y por el piso y tú dices no realmente Jesús es lo máximo yo tengo que servirle a él esos son mis consejos Amén cierto hay distintos consejos cierto yo creo que todos hemos pasado por esta experiencia justamente como mencionaba de lo que no quiero hacer el sábado yo un montón de veces he tratado de guardar la ley y cuántas veces he caído y ese señor hoy día me ha empezado a acostarte en pano a ser más temperante y pasó de largo uno sabe a veces si hay una explicación y uno sabe que obviamente está la ley de la carne pero justamente fallamos en lo principal cierto los discípulos fallaron todos los hombres de Dios en el momento fallaron y justamente eso tiene que ver con perder de vista a Cristo podemos caer en el mismo horror del antiguo pacto cosa que no pudieron comprender los mismos el mismo pueblo de Dios teniendo el santuario la figura de Cristo representado en cada parte lo tenían al medio todos lo veían pero no perdieron la vista de quién de Cristo cierto hay un versículo que me gusta mucho que dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe la fe es algo que viene de Dios cierto y justamente Dios es capaz de despertar esa fe activa en ti y no solamente despertarla sino también perfeccionarla por algo habla de el consumador de la fe Dios se encarga de todo eso y justamente si nosotros queremos hacer las cosas por nuestras cuentas yo Nicolás Blanco quiero hacer esto y me propongo esto y no digo señor en tu nombre yo voy a vencer esto estamos completamente equivocados nos va a pasar lo mismo que Pedro él logró la victoria en un momento si se atrevió dio el paso pero se cometió el mismo error que muchas veces nosotros cometemos que es perder de vista a Jesús ya que él pone el querer como el hacer sí Nicolás dijiste algo importantísimo lo hermoso de esto es que uno puede con la ayuda del Señor lograr por ejemplo hay que repetir una frase a ver si los jóvenes pudieran memorizarla es muy sencilla cuando esté frente a la tentación dice así soy de Cristo le pertenezco a él yo soy de Cristo le pertenezco a él cuando esté frente a la tentación ahora hay algo muy importante que uno tiene que hacerlo en la Biblia hay un poder maravilloso no hay otro libro que tenga el poder que tiene la Biblia porque si tú con la ayuda del Señor te propones leer todos los días un párrafo o estudiar y orar eso va a ser una salvaguardia para tu vida espiritual y cada vez vas a ir creciendo creciendo en carácter porque la inspiración dice Elena de Juay que cuando sea reproducido el carácter de Cristo en la vida de cada uno de los seres humanos entonces vendrá él a buscar a los suyos la única forma de adquirir ese carácter es el estudio de la Biblia a veces uno se preocupa no voy a pecar no voy a mentir y cuando está venciendo la mentira surge otro pecado y uno comienza a pelear con ese otro pecado y no lo puede vencer y cuando ya lo está venciendo surge otro pecado y entonces la vida se transforma en una lucha que finalmente tú dices ah no puedo yo no puedo vencer no es muy difícil ser cristiano pero cuando tú usas otra forma otro elemento y te pones a estudiar la Biblia y permites que Dios comience esa obra de renovación de tu vida cuando te enfrentes a la tentación tú vas a decir ah yo soy de Cristo le pertenezco a él no tengo tengo una esperanza el reino de Dios quiero un cielo nuevo y una tierra nueva yo no quiero esta vida y tú sin darte cuenta vas a ir rechazando rechazando la tentación y vas a ser un vencedor con Cristo porque él ya venció antes en la cruz del Calvario y un día glorioso te va a dar un abrazo maravilloso porque tú te identificaste con él porque tú no estuviste luchando con el pecado para sacarlo de tu vida sino que tu lucha fue entregarte a Dios cada día a través del estudio y de la oración y fuiste un soldado de Jesús hay un verso muy lindo que dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti completamente de acuerdo contigo Adriana en nuestro corazón y que nuestro corazón nuestra mente nuestro corazón es el Espíritu Santo el que escribe su ley acá y tenemos que memorizar la escritura que hizo Jesús cuando vino Satanás y lo atacó incluso con las escrituras él se acordó de otra escritura un libro del Antiguo Testamento del Deuteronomio y allí iba recordando y iba venciendo es la palabra de Dios la que tiene poder porque esa palabra fue capaz de crear el mundo y el universo es la que tiene el poder a través del Espíritu Santo de renovar incluso crear una nueva criatura en ti muy bien muchas gracias ya hemos llegado a la parte final de este programa y solamente nos queda darle a los jóvenes que nos están mirando un último empujón lo que más me gustó de esta lección un llamado a la acción que ellos hagan que es lo que más les gustó de lo que estudiaron esta semana por favor bueno Romanos 8.5 nos dice los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu las cosas del Espíritu nosotros como jóvenes fuimos llamados a qué hacer una generación distinta el mundo los demás jóvenes viven y piensan en las cosas de la carne conversan las cosas de la carne pero somos llamados a ser una generación que viva y converse las cosas del Espíritu ¿cierto? pero en primer lugar tú debes creer como joven que la vida en el Espíritu es una realidad hoy día el hombre no está imposibilitado por más bajo que haya caído no está imposibilitado de vivir una vida en el Espíritu porque la victoria no se encuentra en nosotros sino que el versículo el capítulo 8 Romanos dice la victoria se encuentra en Cristo quería terminar leyendo una cita brevemente que dice que la religión de Cristo no solo debe prepararnos para la vida inmortal futura sino que también debe habilitarnos para vivir la vida de Cristo aquí en la tierra Jesús no es solo nuestro modelo también es nuestro amigo y guía al asignos de su fuerte brazo y participar de su espíritu andaremos como él anduvo qué hermosa promesa que Cristo no solamente fue nuestro modelo sino también nuestro amigo el día de hoy para apoyarnos en nuestras luchas diarias si interesante Nicolás lo que tú dices es muy cierto a mí me me impactó el verso 1 del capítulo 8 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu ninguna condenación o sea si no hay condenación estamos absueltos del pecado por lo tanto iremos con Cristo a morar con él por la eternidad ¿verdad? ojalá que luchemos junto al Señor Él tiene la fuerza Él tiene el poder para hacernos jóvenes triunfadores no tienes por qué desanimarte ni caer y si por último caes dice la Biblia abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo dice el libro de Hebreos así que levanten levantemos nuestro ánimo seamos conscientes de la realidad que vivimos el tiempo es corto Cristo ya viene y tú puedes ser un vencedor junto con el Señor eso es lo que Dios pide en esta hora ¿verdad? vence conmigo tienes todas las armas tienes todo el tiempo necesario para ponerte en comunión conmigo y hacer de ello un vencedor Nicolás y el Padre Oscar me hacen llorar yo me uno a lo que ellos están diciendo y aparte le quiero hablar a ese joven que quizás está atrás de esta pantalla luchando con la pornografía con esa novia que tóxica o ese novio tóxico o a ese joven que quizás no quiere saber nada de Dios alguien que lo traicionaron me pongo realmente en el lugar de esa persona que está allá atrás quizás encontrando en este programa una solución y y creo que lo que más aprendí de este capítulo es además del del versículo 1 de verdad que no hay condenación pues que Jesús tiene como un manantial de agua viva para para lavarte para limpiarte para sanarnos incluso para limpiar todo lo sucio que hay en nuestro corazón y la frase con la que quiero terminar es esto lo más difícil de empezar es empezar así que empieza hoy ya haz cuenta nueva borrón y cuenta nueva porque Jesús no está mirando todo lo que tú hiciste ayer ni ni escribió pues y está ahí para juzgarte no el Jesús de Romanos 8 del que estudiamos esta semana te dice ven a mí ven quítate todas las cargas deja abandona todo yo te voy a dar un espíritu nuevo recto dentro de ti así que lo más difícil es empezar empieza hoy y ya yo quiero leer una cita antes de terminar que está en testimonio para la iglesia tomo 3 página 121 y dice la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás se haya librado imagínense escuchen esto la renuncia del yo entregando todo a la voluntad de Dios y siendo uno vestido de humildad poseyendo ese amor que es puro pacífico susceptible a las súplicas lleno de bondad y buenos frutos no es un logro fácil no es fácil tener estas cosas es una batalla y sigue diciendo y sin embargo es su privilegio y debe ser un perfecto vencedor aquí el alma debe someterse a Dios antes que pueda ser renovada en conocimiento y verdadera santidad la vida santa y el carácter de Cristo es un ejemplo fiel solamente tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y como dice Pablo cada día muero cada día muero Cristo eso es lo que iba a hacer tempranito en la mañana cada día morir es un ejemplo para nosotros y es un ejemplo para ti también para que tú puedas seguir sus pisadas y ser un vencedor porque amigo mío Cristo nunca ha perdido una batalla y en su nombre tú también puedes ser un vencedor así que ánimo adelante sigue estudiando tu lección le damos muchas 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 gracias a nuestro pastor Oscar Morales ahí a nuestra amiga Adriana desde Colombia desde tan lejos nos acompañó a Nicolás Blanco del sur de Chile también es un lugar tan hermoso y nos despedimos sin antes pedirte que le des un like a esta publicación que la compartas con tus amigos y que sigas estudiando en tu grupo pequeño que sigas allí en tu escuela sabática en tu unidad de acción sigue compartiendo esto porque aún quedan batallas por vencer pero el Señor está con cada uno de nosotros acompáñanos en la siguiente lección de Inverse en Español un gran abrazo a todos nos vemos chao chao